Casi son las diez, sigo esperándote Sé que tú vendrás, solo estás provocándome En mi cuarto entrarás, en mi boca oirás Tantas cosas que nunca te conté Y esos besos que guardé Tú los tendrás, te los haré Yo te quiero cuando ríes Yo te quiero cuando lloras Nunca pensé que fuera así Ya no me importa si no es ahora Yo te quiero a toda hora Cuando ríes, cuando lloras Cuando siento que vas allá Abre sin tocar, es medianoche ya Bailas para mí, ya no necesito más Tú te quedas aquí, yo te miro otra vez Un minuto es una eternidad Sé muy bien que no te higas Y si te vas, te esperaré Yo te quiero cuando ríes Yo te quiero cuando lloras Nunca pensé que fuera así Ya no me importa si no es ahora Yo te quiero a toda hora Yo te quiero cuando lloras Yo te quiero cuando lloras Nunca pensé que fuera así Nunca pensé que fuera así Ya no me importa si no es ahora Yo te quiero cuando ríes Yo te quiero cuando lloras Nunca pensé que fuera así Ya no me importa si no es ahora Ya no me importa si no es ahora Yo te quiero cuando lloras Nunca pensé que fuera así Ya no me importa si no es ahora Yo te quiero cuando lloras Cuando siento que vas a llorar Yo te quedo a toda hora Yo te quedo a toda hora No me importa si es ahora No me importa si es ahora No me importa si es ahora